¡Gracias! 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 No te salgas del camino, pueda tu caballo mío No te salga del camino que a las claritas del día Tengo que estar en el molino con la molina mía Diciendo lo que no es Critícame lo que quiera Diciendo lo que no es Cuando pase por mi vela Nunca más te miraré Aunque el perdón me pidiera Diciendo lo que no es Diciendo lo que no es Diciendo lo que no es En el libro del querer Toda mi vida estudiando Y no he podido aprender Me dijo un sabio llorando Nadie entienda la mujer Él 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 ¡Gracias!